En el campo no hay contrario que resista tu alubio Con valores de cantera, un equipo arrollador Florinata de Canarias, la madre que los parió De la mano siempre iremos, el equipo y la afición Negro, blanco, como goza tu afición Blanco, negro, nuestro orgullo canadrón Negro, blanco, como goza tu afición Blanco, negro, aquí estamos campeón Un equipo con coraje, cada año un escalón Con trabajo y gran acierto, el delirio del balón Vesindario es el reflejo de la furia y punto honor De nobleza y valentía, siempre serás el mejor Negro, blanco, como goza tu afición Blanco, negro, nuestro orgullo canadrón Negro, blanco, como goza tu afición Blanco, negro, aquí estamos campeón La afición vibra contigo La afición vibra contigo, apoyando el anidón Todos juntos lograremos, ser de nuevo el ganador Negro, blanco, como goza tu afición Blanco, negro, blanco, como goza tu afición Blanco, negro, aquí estamos campeón Blanco, 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 como goza tu afición Clarín, entre 2,000 euros